GORDO METALERO Nos vamos a Estocolmo, Suecia, para escuchar a la banda Alphabrock con su tema Gris Arnaznat Pero antes, les dejo un mensaje de Jens, guitarrista de la banda Hola, el gordo metaliero This is Jens of Alphabrock You're going to hear our new song, Gris Arnaznat La noche de los puercos Si,is que,ernice y Mine 주세요 Les dejen El digren El digren El digren El digren El digren El digren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!